Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Unisangil, se llevó a cabo el Circuito Regional de Emprendimiento, un espacio en el cual más de 60 empresarios y académicos de la provincia de Guanentá reflexionaron acerca de los nuevos desafíos y oportunidades para emprendedores en la región. Como parte esencial del evento, se desarrolló el conversatorio Mujeres Emprendedoras Echadas Palante y ponencias magistrales orientadas a fortalecer el relacionamiento empresarial en Santander. Este Circuito Regional de Emprendimiento se realiza por las diferentes instituciones de educación superior que pertenecen a la Red Ruedo, red que está enmarcada dentro de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración de Empresas. La Cámara de Comercio realmente es un actor fundamental para los desarrollos que se hacen a nivel empresarial y esto hace que justamente estas mujeres emprendedoras que están en los procesos de formalizarse, el Cámara es un actor fundamental en este proceso.